Dilo Venga que se gana coño Pero me ha luteado entero El tío ese, no me habrá dejado nada en la caja Han pillado el otro tanque Estoy seco No me queda agua Vamos, vamos 38 segundos Si se puede Madre mía Madre mía Madre mía como se ha muerto este pedazo de retrasado mental Madre mía tío Se ha pegado Como se puede ser tan imbécil tío Como se hace clic de eso Como se puede ser tan imbécil tío 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 t